Nacional, España, Monseñor Demetrio Fernández, la vida cristiana no es para cobardes ni flojos. El obispo de Córdoba, España, Monseñor Demetrio Fernández, reflexiona en su carta semanal sobre el pasaje evangélico en el que Jesús expulsa a los mercaderes del templo y afirma que en él la ira está movida por la caridad, es ira santa y es necesaria esa ira para afrontar grandes dificultades con las que nos encontramos en la vida. El prelado señala que no es fácil explicar esta perícopa evangélica, pues consideramos, al reconocernos pecadores, que toda manifestación de ira, y más aún si se expresa violentamente, como en este caso, es algo abominable, es algo impropio del hombre, es pecado. Sin embargo, Monseñor Fernández anima a cambiar de criterio sobre la idea de que para ser cristiano hay que recortar el impulso, el coraje, el entusiasmo, la ira, para convertirnos en pacifistas de baja intensidad. Añade que no es legítima la ira que brota del amor propio, del orgullo humillado, ni cuando brota de un corazón rencoroso que busca la revancha. Pero al mismo tiempo es una de las pasiones que más funciona en nuestra vida y puede funcionar correctamente, defiende. La manera correcta de interpretarlo, señala, es que la vida cristiana no es para cobardes, para flojos, para gente sin compromiso, sino más bien una empresa ardua en la que movidos por el Espíritu Santo podemos alcanzar una meta inimaginable, la santidad personal y el cambio radical de la sociedad en la que vivimos.